Disfruta de baños deliciosos sin instalaciones de gas con la gama de capacidades de Calorix Depósito Eléctrico. El modelo más pequeño de la línea eléctrica, con una capacidad de 40.5 litros, podrá darte hasta un servicio completo con agua caliente. Con su contenedor de 62 litros, podrán utilizarse un servicio y medio a la vez. Sin duda, es el modelo ideal para las familias de pocos integrantes. El poder de este modelo tendrá hasta dos servicios listos para ti en cualquier momento, gracias a su tanque de 77 litros. Con tres servicios simultáneos y sus 110 litros en tanque, tú y tu familia se olvidarán del agua fría en el baño de las mañanas. Es el modelo ideal para familias grandes. Con su abastecimiento de hasta cuatro servicios, te dará ese empujón que se necesita para despertar. Los 200 litros de este modelo facilitarán hasta seis servicios de agua caliente en toda tu casa. Energía pura para todo tu hogar. Confort para todo tipo de familia.